Yo tengo algo que tiene que ver entre insólito e internacionales, porque estamos hablando de la historia de Gianni Crea. Crea, qué creador, eh. Gianni Crea, de 46 años, es el señor que abre y cierra el Vaticano todos los días de su vida. Ah, entonces es un clavero. Es un clavero, que en el Vaticano el clavero vio que siempre hay muchos claveros. Se presta mucha mala interpretación. Clavero, ¿cómo se llama el que ama de casa? Amo de llave. Amo de llave, sí. Amo de llave, ahí está. Gianni se levanta todos los días a las 3 de la mañana. Y se acuesta a las 2. Ahora, discúlpeme, ¿cuál es la llave? Él reconoce que sigue el arguilucho. ¿Qué es lo que cierra? ¿Qué es lo que hace? Abre todo. Son 2.297 puertas tiene el Vaticano. ¿Y algunas? Y hay 3 que no, porque eran 2.300. ¿Todas quedan cerradas de noche? Tiene que abrirlas y cerrarlas. Y a veces hace... Y si uno tiene... Ocupado. A veces se encontró pobre Francisco. Y si uno tiene que hacer lo primero. Esta no abras, dijo. Claro. ¿Qué pasa si uno tomó mucho líquido en la cena? Por eso, bueno. Esta no la cierres. Podés saltearte una porque me... ¡Abrir rápido! ¡Vamos! ¡Abrir rápido! Si tomó mucha agua en la cena. Se me va el espíritu. ¿Qué pasa? Si tomó mucho líquido en la cena. Y por eso, justamente... No, él le cierra. Él tiene que esperar a último... Él por eso sigue el arguilucho. Los cardenales que vienen cargados de ropa. Claro. Cuando tienen que ir de cuerpo... Se sacan muchas cosas. Tardan mucho. Arremangate, dice. Arremangate, dice. Eso es jodido. Sí. Pero hay pozo, ¿eh? Sí, sí. Electrina. Electrina. No hay inodoro, ¿eh? Sale o sale, dice. Hay pozaína. ¿No hay desquite? Sale con raspadita. La raspadita sale, ¿eh? Bueno, Giannis, decíamos. Mira, empieza por la primer puerta, que es el portón central de los museos vaticanos. La llamada Puerta Santa Ana. Es fácil, la encuentra fácil. Y tres horas más tarde... Ahí cierra y deja atrás la casaca. No, no, no. La casaca de Lorenzo. Claro. Mira a ver si está. Está cerca. Él mira a ver si está. Mira a ver si está. A ver si no se la afanaron. Y termina. ¿Quién se la va a afanar igual? Tres horas más tarde, estamos hablando de las seis de la mañana. No escucho, por favor. Cuando abre... No se la afana, pero Francisco sale a correr. Sí. Con él. Hace footing, porque él no hace... Se pone a la de San Lorenzo. Sí, sí. Hay llaves diminutas. Mire, la llave... Hay llaves diminutas, pero la más grande pesa medio kilo. La más grande es la de Francisco. Y ella... Esa... Pero pare, pare. No, que va a romper todo. Ya llega el papa, mirá. Claro. Porque abre esa llave. El Museo Clementino. Está la llave. Que contiene la colección papal. Perdón. La Francisco hace... Tiene la Hassler. Perdón, ¿qué lleva? Las dos mil llaves encima. Sí, sí. Tiene un llavero así de grande, mire. Se lo dieron huevo, ¿eh? Terrible. Bueno. ¿Lo conoce al papa? Sí, obvio lo conoce. Y se le abre la puerta todos los días. Porque aparte... Porque aparte dice que tiene un gran... Porque aparte tiene una tarea extra. Cada vez que es picho un papa... No. Tiene que cerrar todos los aposentos pontificios. Ahí lleva una llave que... Mire. ¿Por qué? Pará. ¿Por qué? Tiene que cerrar. Y porque sí, porque tiene que limpiar todo. Tiene que sacar las tazas de té, todo. Claro, no. Por si viene la policía. Ahora, mire qué paradoja, ¿no? La llave... Acá no pasó nada, dice. ¿Hace cuánto es el cerrador de puertas del...? Sí, no. Dos años. Desde chiquito. Desde chiquito con tres claves. Che, camina por día siete kilómetros. Desde que lo agarró el primer clavero. Camina por día siete kilómetros, el pibe, ¿eh? Sí, siete kilómetros. Platito, platito. Sí, sí. Y le cuento algo. Mire qué paradoja. Tiene 46 igual. Está contando... No, está bien, Claudio, por favor. ¿Cuántos papas vio con 46? Sí, ahora está contando. Hágame el. Sí, está pasando. Hágame el, por favor. Mire qué paradoja. La llave más difícil es la terraza Nichone. Sí. Que es la que se abre para ver el amanecer. Y hay cada estronzo ahí. Están los perros de papa. Nichone. Está el perro de papa. Ahí están apretando. No, no. Cuando abre... Y aparte... Cuando abre Yanni... Están los claveros. Claro, están... El perro de papa deja los regalitos ahí, ¿eh? No. Sí, sí. Qué feo como el del gimnasio. Qué feo llamarse jefe de clavero. Yanni tiene un gran recuerdo de Francisco, porque dice que bendijo a su madre antes de morir. Piedra como... ¿Piedra? Como pocos, ¿no? Perdón, la bendijo y se murió. Tiene cuantos años. ¿Cuántos papás vio? ¿Eh? Uh, vio... No, no, muchos. Tres. Tres o cuatro, ¿eh? Tres. ¿43 tiene? Sí. ¿Vio cuatro? No, a ver, sí, pero... O sea, vio Juan Pablo VI. Ah, es Clavero se nace. Pablo VI. Uno que duró poquito. Pero no era Clavero ahí. Sí. No. Clavero se nace. Sí. ¿Cuánto fue el papado de... Clavero se sufre, eh? ¿Cuánto fue el papado de Juan Pablo II? 25 años. Y bueno, tiene 40, ya está. ¿Qué bolero? ¿Qué bolero de Clavero? ¿Azúcar, pimienta y sal? Sí, sí. No, ese otro. Perdón, más los ocho de Varela. Más los ocho de... Benedicto. Bueno, está bien, pero bien. Benedicto, más... Bueno, un Clavero... No, no estaba. ¿Cuánto lleva, Francisco? Era un Clavero cebollita. Cuatro, cinco. Cinco. El moto del escudo es... Una vez Clavero, siempre Clavero. Claro. Bueno, hablando de Clavero... Clavero se hace y no se nace.